Listo, vamos a continuar con nuestro abordaje de la obra de Sigmund Freud. Ya estamos por terminar el capítulo 5. Me da mucho gusto compartir esto con ustedes. Llegamos a un asunto, ciertamente que ahorita no quiero despertarles mayor expectativa. Simplemente diré. El título de esta parte del capítulo 5, el inciso D, se llama Sueños Típicos. Ya en el último capítulo, que recordemos, aquí vamos a dar un pequeño contexto. Estamos en este momento en la página 252. Brevemente les diré. El capítulo 5 tiene por título El material y las fuentes del sueño. De ahí nos fuimos al inciso A, lo reciente y lo indiferente en el sueño. Ya veremos que realmente cuando habla Freud de indiferente se refiere a elementos que a primera vista no nos refieren como mucho, pero contienen todo. Esas partes de nuestro sueño que nos parecen sin importancia, literalmente lo contienen todo. De ahí nos fuimos al inciso B, que tiene por título Lo infantil como fuente de sueños. Aquí, digamos, nos aproximamos a una concepción temporal hablando de cómo es percibido o cómo... Disculpen, el viento está fuerte por acá. Entonces, cómo se puede concebir, cómo se puede fundamentar una aproximación a lo que percibimos como tiempo dentro de nuestra mente. ¿Qué debemos aclarar? Para este capítulo 5, Freud ha mencionado muy poco, muy, muy poco contribuciones teóricas propias de Freud al respecto del sueño, al respecto de la psique, al respecto de la mente. Solo se ha mencionado lo inconsciente y muy superficialmente como cuatro o cinco veces aproximadamente. De ahí, entonces, de lo infantil en sueños, lo infantil como fuente de los sueños, que tiene que ver también con una cuestión temporal, vimos cómo podemos rastrear el origen de nuestro deseo, el origen, por supuesto, de nuestra insatisfacción con nosotros mismos y con la vida desde nuestras primeras vivencias infantiles. Se habló muy poco, pero a cuentagotas en este capítulo, en esta sección B del capítulo 5 de la sexualidad infantil. Pero poco a poco se va, digamos, asomando este tema fundamental para lo que posteriormente, no, bueno, ya en este título de la interpretación de los sueños se nos va a presentar propiamente como sexualidad infantil. De ahí, entonces, pasamos al inciso C, que tiene por título Las fuentes somáticas del sueño. Mira, nada más, aquí es justamente un trabajo, el último que hicimos en este espacio, que ya está programado para lanzarse al público el 29 de marzo, el día de mañana, de cuando estoy grabando este video, a mediodía. Pero, al respecto de las fuentes somáticas del sueño, nos aproximamos al problema de la realidad. Yo lo estoy nombrando así, literalmente, así no se presenta en este capítulo. Cuando yo hablo de la realidad, hablo que la relación que vamos experimentando con nuestro propio cuerpo va imprimiendo en nosotros un carácter particular. No se dijo de esa forma en este capítulo, de las fuentes somáticas del sueño, capítulo o inciso D del capítulo 5, pero sí se abordó mucho acerca de dolor, acerca de la función del sueño. ¿Por qué soñamos? Y es todo esto también haciendo énfasis en investigaciones previas de otros autores al respecto de el sueño como un producto meramente corporal. Es decir, otros autores, antes de Freud, dijeron, soñamos porque tenemos un cuerpo. Y justo lo que veníamos estudiando en el capítulo pasado es que eso no es tan cierto. Soñamos porque hay otra cosa. Soñamos, y eso es justamente la contribución de Freud al estudio del ser humano, al estudio de la mente, propiamente dicho. Entonces, un capítulo fascinante, sin duda, o una porción del capítulo, esta de las fuentes somáticas del sueño, y llegamos entonces a algo que nos dice Freud, así, sueños típicos. Pero, doctor Freud, si estamos hablando de las fuentes de los sueños, ¿de dónde proviene el material donde nosotros soñamos? ¿Por qué ahora de repente nos habla de sueños típicos? Es una pregunta totalmente válida. Pero vamos entonces ahora sí a escuchar el texto. Comienza así. En general, no podemos interpretar el sueño de otro si no quiere revelarnos los pensamientos inconscientes que están tras el contenido onírico, lo cual perjudica gravemente la aplicabilidad práctica de nuestro método de interpretación de los sueños. Nota número uno, pero esto es muy, muy importante. Hasta el momento, digamos, bibliográficamente, y esto se lo debemos a James Stracci, históricamente, no hay un psicoanálisis históricamente hasta el texto que estamos estudiando, la interpretación de los sueños. Digo James Stracci porque no sé si se alcanza a ver, aquí está justamente el nombre de James Stracci. James Stracci fue el alumno de Sigmund Freud, al cual el maestro Sigmund Freud le encarga la recopilación de su obra y su traducción del alemán al inglés. Entonces, cuando aquí Freud dice, no podemos interpretar el sueño de otro si no quiere revelarnos los pensamientos inconscientes que están tras el contenido onírico, estamos hablando, digamos, una descripción práctica real de lo que al día de hoy ha pasado muy desfiguradamente como la relación analítica, ha pasado la historia, digámoslo así. Esta limitación que Freud expone al principio de este capítulo nos dice en otras palabras tenemos un sueño conforme hemos venido observando, estudiando y que no podemos negar, es una realidad, digamos, que está ahí. Soñamos. Yo sostengo, dice Sigmund Freud, que estos sueños, este contenido manifiesto, lo que yo veo y recuerdo de mi sueño tiene como base pensamientos latentes, pensamientos que, digámoslo así, nosotros de forma espontánea, nosotros de forma casi involuntaria podemos ligar lo que vemos, lo que recordamos de nuestros sueños con algo que nos ocurrió recientemente, que es, por supuesto, todo el, la descripción, el planteamiento que ha hecho Freud solo en este capítulo 5. Entonces, eso que soñamos a nosotros conscientemente y de forma espontánea nos evoca algo, un pensamiento y debajo de ese algo está nuestro ser, está, digámoslo así, nuestro ser más íntimo. Al momento, como les repito, no se ha hablado acerca de sexualidad infantil, pero va en ese camino, va, digamos, en ese, en ese afán de decir, soñamos porque sentimos y sentimos desde muy temprano en nuestra vida. Ahorita estoy poniendo en otras palabras, resumiendo en unas cuantas palabras, todo lo que hemos visto, básicamente, de la interpretación de los sueños hasta ahorita. Ajá. Sentimos desde muy temprano en nuestra vida esos sentimientos no se van, esas esperanzas no se acaban, ese deseo que nosotros lanzamos al mundo sigue ahí, desde nuestra infancia hasta vida adulta, tal vez, posiblemente, toda nuestra vida esté ahí, ese deseo. y eso se va, digamos, haciendo de diversas representaciones, que con esto quiero decir abstracciones, con esto quiero decir elementos que tomamos del mundo de nuestra vida para justamente construir lo que podemos entender como un universo de representaciones personal. Ajá. Ahorita no se ha dicho de representaciones, se habla de pensamientos inconscientes en solo esta, este primer párrafo y no he llegado siquiera ahorita a la nota de página número uno que está inmediatamente después. Pero entonces, si nosotros, ahora sí, y eso se vale, no queremos saber de nuestros sueños, no hay nada que interpretar, no hay nada que decir, simplemente avanza. Nuestros sueños pudieron habernos dejado con un nudo en la garganta, nuestros sueños pueden estar viniendo una y otra y otra vez a lo largo del día, eso no importa, si no quieres saber de tu sueño, no lo analices, no pienses en él. Pero, esta es otra cosa también única en el psicoanálisis, el pensamiento no necesariamente tenemos que controlarlo. Esto es único en verdad. Nuestro pensamiento, y esto es parte también, digamos, como de una doctrina de lo inconsciente más amplia, nuestro pensamiento inconsciente, justamente tomando esto literalmente del texto, son pensamientos que nacen en nosotros de los cuales no tenemos que tener control, simplemente porque así es, punto. Pero, si de eso que nosotros vimos en nuestro sueño y que no queremos saber nada de eso, los pensamientos inconscientes que están tras el contenido onírico, es decir, que soportan todo el sueño, si no quieres saber nada de eso, no es necesario interpretar, simplemente sigue. Ahora, esto lo digo que se ha literalmente viciado a lo largo de la historia porque la psicología se apropia del psicoanálisis y lo digo justamente por mis estudios universitarios en psicología, estudios que terminé y que me permiten, digamos, decir esto, la psicología toma el psicoanálisis para quitarle esta característica de voluntario. Al momento, en todo lo que hemos visto desde el principio de la lectura de la obra de Sigmund Freud, Sigmund Freud empieza como un médico preocupado por sus pacientes neuróticos y poco a poco se va dando cuenta que la relación del paciente con los síntomas no tiene que ser necesariamente, ¿cómo decirlo así? negativa no tiene que ser cancelada obligatoriamente. Esa relación que el paciente establece con sus síntomas puede obedecer a razones humanas, puede ser conveniente incluso para el paciente o la paciente desarrollar una neurosis o, yéndonos ya a otro aspecto más somático, desarrollar una enfermedad, descuidarse de tal manera que obtenga el goce de sueldo, por ejemplo, sin necesidad de trabajar. Pero, regresando al tema de los sueños, repito, no podemos interpretar el sueño de otro si no quiere revelarnos los pensamientos inconscientes que están tras el contenido onírico. pensamientos inconscientes, pensamientos latentes, todo aquello que nosotros sin quererlo, eso es algo fundamental, lo inconsciente justamente, involuntario también podremos decirlo. Sin nosotros quererlo, nosotros mismos elaboramos una serie de pensamientos, pensamientos inconscientes que se ven reflejados en nuestros sueños. y dice Freud, si no quiere saber nada de ese pensamiento inconsciente, perjudica gravemente la aplicabilidad práctica de nuestro método de interpretación de los sueños. Eso es libertad, eso es la libertad que solo el psicoanálisis concede. ¿Quieres que tu sueño te siga atormentando? Adelante, no lo analices. ¿Quieres analizar un sueño? Eso, a ver, no te digo que te confieses delante mío, no, confiésate para ti, pon frente a ti eso, de lo cual tú preferirías no saber, porque al final es eso, eso es el análisis, no es una relación de sometimiento al analista, no lo es, es una relación de honestidad frente a uno mismo y ahorita tampoco quiero hacerlo sonar como una práctica básicamente moral, no se busca eso en el análisis, porque porque ciertamente y eso es algo que nos ha dejado ver Sigmund Freud con sus propios sueños en este texto hay cosas de las cuales está bien no querer saber esta dinámica esta dinámica de la represión de la cual se habló muy poco el capítulo pasado no se cancela del todo por un psicoanálisis aunque sea muy profundo aunque dure años es una dinámica que nos permite sostener nuestra vida en condiciones que solo la humanidad tiene y eso es algo que yo explico a profundidad en mi propio libro aquí está mi propio libro sexual infantil y crimen esto ya se ha convertido por supuesto también en un canal de difusión de mi obra pero está bien después de todo el pensamiento y la obra de Sigmund Freud requiere de aproximaciones todavía al día de hoy 28 de marzo del 2021 se requiere escuchar lo que dijo Freud y se requiere pensar y replantear lo que hemos hecho con su obra y no he avanzado no he terminado de leer el primer párrafo en serio yo pensé este capítulo me va a tomar menos de dos horas pero miren es que es es otro nivel es otra cosa de lo que me enseñaron en la universidad repito en general no podemos interpretar el sueño de otro si no quiere revelarnos los pensamientos inconscientes que están tras el contenido onírico lo cual perjudica gravemente la aplicabilidad práctica de nuestro método de interpretación de los sueños nota de pie de página número uno nos dice nota agregada en 1925 es decir estas serán palabras de Sigmund Freud la tesis de que nuestro método de interpretación de los sueños es inaplicable cuando no disponemos del material de asociaciones del soñante exige esta precisión en un caso nuestra labor interpretativa es independiente de estas asociaciones a saber es decir cuando el soñante ha empleado elementos simbólicos en el contenido del sueño nos servimos entonces en sentido estricto de un segundo método un método auxiliar para la interpretación del sueño aquí nos remite a la página 365 pero ya llegaremos a ello nos dice ahora James Strachey en esta nota número uno en la edición de 1911 aparecía en este lugar la nota siguiente exceptuados los casos en que el soñante utiliza símbolos que no son familiares con el propósito de figurar sus pensamientos sonéricos latentes véase infra es decir vamos a ver continúa el texto principal ahora bien por directa oposición a la libertad de que en lo demás goza el individuo para imprimir a su mundo onírico un cuño personal y así sustraerlo a la comprensión de los otros hay una cierta cantidad de sueños que casi todos han soñado del mismo modo y de los que solemos suponer que también tienen en todos el mismo significado esto antes de continuar me parece una aseveración muy atrevida del doctor Freud antes de continuar es digamoslo como una impresión que a mí me causa ahora ya no olvidé mi agua y como podrán ver estoy investido de lo amarillo esto tendrá este comentario pequeño tendrá un sentido solo para aquellos muy observadores de los videos pasados vamos a continuar y préstemosle entonces oídos al doctor Freud estos sueños típicos suscitan un interés particular además porque puede conjeturarse que en todos los seres humanos brotan de las mismas fuentes y por tanto parecen particularmente apropiados para procurarnos esclarecimiento acerca de las fuentes del sueño vamos a ver entonces doctor Freud continúen por favor por eso procedimos dice Freud con muy grandes esperanzas a ensayar nuestra técnica de interpretación en estos sueños típicos y muy a menudo pensar debimos y muy a nuestro pesar perdón repito y muy a nuestro pesar debimos confesarnos que nuestro arte no da buenos resultados precisamente en este material los sueños típicos en la interpretación de los sueños típicos fallan por regla general las ocurrencias del soñante que en los otros casos nos encaminaron a la comprensión del sueño o se vuelven oscuras e insuficientes de tal modo que no podemos resolver nuestra tarea con su ayuda antes de continuar poquito a poquito se deja ver para todos aquellos que no han sino no se han aproximado al contenido previo expuesto en este canal y en la interpretación de los sueños a raíz de el habla del sujeto al respecto de los pensamientos latentes de los pensamientos inconscientes de su propio sueño el sujeto se ve confrontado a sí mismo en muchas cosas entre otras a tolerar su vida afectiva sus emociones al respecto del día a día se pueden revelar de forma contundente un ejemplo por supuesto tomado del trabajo previo Sigmund Freud descubre por medio del análisis de sus sueños y esto es siquiera un solo un detalle de los muchos que han ocurrido ya en los videos previos cómo descuidó a su mujer afectivamente cómo ella le trae flores y él no le trae flores a ella y esto por ponerles un ejemplo realmente ha ocurrido mucho en los capítulos pasados les invitaría fuertemente a dedicar un tiempo a su escucha vamos a continuar entonces nos está Freud hablando de la importancia del análisis de los sueños típicos la razón a ver una vez más en la interpretación de los sueños típicos fallan por regla general las ocurrencias del soñante que eso es digamos eso está expuesto en el capítulo número 2 el método de la interpretación de los sueños análisis de un sueño paradigmático Freud dice para llegar al contenido latente al pensamiento latente a los pensamientos inconscientes tenemos que permitir permitirnos hablar permitirnos asociar ocurrir que se nos ocurran cosas al respecto de ese sueño tal como se nos presenta tal como lo recordamos si eso no ocurre muy posiblemente estemos entonces frente a un sueño típico ahorita vamos a ver a qué se refiere Freud con sueños típicos según aplicando digamos una lógica muy superficial son sueños que soñamos todos pero vamos a ver entonces las ocurrencias del soñante fallan que en los otros casos nos encaminaron a la comprensión del sueño o se vuelven oscuras e insuficientes de tal modo que no podemos resolver nuestra tarea con su ayuda es decir aquí ya no hay comprensión aquí ya no hay ocurrencias ¿por qué? porque hay algo hay algo que une este sueño con este otro con este otro con este otro con este otro y con muchos más continuamos la razón de esto y el modo en que hemos de salvar esta falla de nuestra técnica se expondrán más adelante nota número 2 nos dice referencias a las páginas 357 y siguientes todavía nos falta eso ya está en el volumen 5 de la obra de Sigmund Freud edición amor roto continúa entonces comprenderá el lector que yo pueda tratar aquí solo algunos sueños del grupo de los típicos y posponga para un contexto posterior la elucidación de los otros nota pide página número 3 nos remite a las páginas 388 y siguientes y dice James Stracci este párrafo en su forma actual data de 1914 es decir fue escrito fue anexado en 1914 14 años después de haberse publicado esta obra por primera vez continúa Stracci fue en la edición de este año de ese año perdón la cuarta edición cuando se agregó el capítulo 6 la sección sobre simbolismo esto produjo considerables alteraciones en la presente sección esto es importante buena parte de cuyo material fue transferido a aquella véase mi introducción esto ya lo compartimos de hecho fue el primer video que grabé sobre la interpretación de los sueños la nota de introducción de James Stracci y esto es entonces muy importante lo que estamos por estudiar el día de hoy ha sido transformado a lo largo de la historia y justamente 1914 es un año central en la historia del psicoanálisis porque Freud replantea todo por las digamos los separatistas por Jung por Adler por gente que tomó su teoría y que dijo fuera sexualidad o eso no es así doctor Freud pero como no es así bueno ¿qué propones tú? ah pues yo propongo bla bla y entonces para 1914 Sigmund Freud empieza un replanteamiento de su teoría un replanteamiento de su trabajo y por supuesto un replanteamiento de la obra fundacional del psicoanálisis por eso este capítulo será sumamente importante entonces literalmente el el texto dice inciso alfa es como una A pero como con un poquito de adorno el sueño de perturbación por desnudez entonces ahora si llegamos sueños típicos sueño de turbación por desnudez turbación quiere decir un impacto negativo un impacto emocional negativo estoy turbado estoy alterado estoy ¿cómo decirlo? me siento mal por estar desnudo digamos este sueño justo es como me sueño desnudo y eso me hace sentir mal el texto dice el sueño de estar desnudo o mal vestido en presencia de un extraño se presenta a veces con el agregado de que eso no produjo vergüenza etcétera pero el sueño de desnudez solo nos interesa cuando en él se siente vergüenza y turbación queremos escapar u ocultarnos y en eso sufrimos una extraña inhibición es decir no podemos escapar no podemos ocultarnos continúa no podemos movernos del sitio y nos sentimos impotentes para modificar la situación penosa qué pena cómo estoy vestido así continúa solo con esta conexión es típico el sueño el núcleo de su contenido en lo demás puede incluirse en los más variados contextos y combinarse con agregados individuales lo esencial en su forma típica esto nos dice Strachey en su forma típica lo esencial es la sensación penosa es decir que me da pena la vergüenza que provoca querer ocultar la desnudez casi siempre por la locomoción es decir el movimiento y no poder hacerlo creo que la mayoría de mis lectores ya se habrán encontrado en sueños de esta situación por lo común la índole de la desnudez es poco clara índole la naturaleza la causa la razón es decir no sabemos por qué estamos desnudos simplemente en nuestro sueño estamos desnudos y eso nos avergüenza pero no podemos hacer nada continuamos oímos contar por ejemplo yo estaba en camisón esto es decir así se presentan los sueños de desnudez yo estaba en camisón pero rara vez es esta una imagen nítida casi siempre la ausencia de vestidos es tan indeterminada que se la refiere mediante una alternativa estaba en camisón o en enaguas ahí finaliza esta cita continúa el texto por regla general la falta de ropas no es tan grave que parezca justificar la vergüenza sobreviniente es decir como que yo estaba vestido tal vez no pero de que me daba una pena terrible me daba pena continúo en los que llevan uniforme militar la desnudez es muchas veces reemplazada por una contravención a la ordenanza aquí viene lo que viene sigue en lo que sigue viene en entre comillas es decir esto es tomado de la narración de un sueño voy sin sable por la calle y veo que unos oficiales se me acercan y estoy sin corbatín o llevo un pantalón civil a cuadros este es el ejemplo y continúa etcétera ajá continúa el texto las personas ante las cuales nos avergonzamos son casi siempre extraños cuyos rostros quedan indeterminados a nadie le sucede en el sueño típico que lo reprendan por ese modo de ir vestido que lo turba ni aunque se lo hagan notar todo lo contrario las personas muestran completa indiferencia o como pude percibirlo en un sueño particularmente claro ponen en su gesto un ceremonioso embaramiento no sé qué significa eso permítame un segundo embaramiento ya tenía yo google abierto embaramiento embaramiento quiere decir acción de embarar ah bueno gracias embarar impedir entorpecer el movimiento de un miembro del cuerpo embararse también quiere decir volverse o mostrarse soberbio mira las cosas que nos dice google pero entonces vamos a cambiar esta palabra de embarar ponen en su gesto un ceremonioso embaramiento esto es sugerente embaramiento embaramiento lo alaban entonces por ir desnudo esto esto es esto es sugerente por eso dice Freud esto es sugerente esto es importante aquí hay algo nosotros soñamos estar desnudos al nosotros notar nuestra desnudez tratamos de hacer algo porque nos apena pero no podemos hacer nada y al menos Freud tuvo conocimiento de un sueño en el cual no solo le no le señalan que está desnudo al soñante en el sueño por supuesto sino que se lo aplauden bravo ceremonioso embaramiento ceremoniosa reconocimiento ajá continúa el texto principal la turbación por vergüenza del que sueña y la indiferencia de la gente se combinan para formar una contradicción como es harto común en el sueño lo único adecuado a la sensación del soñante sería que los extraños lo mirasen con asombro y se riesen de él o le mostrasen indignación esto por supuesto digamos conforme a la lógica que nos acompaña a nuestra vida cotidiana pero en el sueño vamos a ver por qué no ocurre eso ahora bien dice Freud opino que este rasgo chocante ha sido eliminado por el cumplimiento de deseo cumplimiento de deseo ha sido digamos la propuesta de Freud hasta el momento al respecto de la función del sueño el sueño es un cumplimiento de deseo entonces cuando dice opino que este rasgo chocante ha sido eliminado es digamos para hacer manifiesto la razón por la cual nuestro sueño y aquí es justamente donde vamos viendo poco a poco lo inconsciente nuestro sueño como algo que nosotros hacemos sin darnos cuenta y que de repente lo tenemos ahí y y ese algo donde yo me veo desnudo donde yo me veo este avergonzado de mí mismo pero que los demás no les importa y hasta me me alaban porque estoy desnudo en el sueño claro está eso ha sido también una manifestación de la función del sueño y aquí es donde digamos nos desplazamos un poquito en cuanto al sueño como una manifestación de lo inconsciente para hallar en este tipo de elementos justo la ¿cómo decirlo? la reiteración de la función adaptativa del sueño y esto es algo que también me asombró a mí digámoslo en este abordaje que he estado compartiendo con ustedes en este espacio de YouTube al respecto del sueño se trata entonces de que dicho en otras palabras nos sentimos avergonzados y el sueño nos consuela el sueño nos dice no te preocupes no es que no es que se introduzca aquí digamos un sentido de realidad no es más bien una forma en la cual nosotros podemos seguir durmiendo y esto es esto es justamente no el el sueño se vio en capítulos pasados se muestra como el guardián del dormir el sueño hablando de función del sueño ajá y aquí es digamos donde también Freud muestra su genialidad al introducir en estas palabras dos niveles que ahorita estoy haciendo notorios vale opino que este rasgo chocante es decir yo me avergüenzo pero los demás parecen que están bien con mi desnudez este rasgo chocante ha sido eliminado por el cumplimiento del deseo de deseo mientras que el otro mantenido por algún poder permanece y así los dos fragmentos armonizan mal entre sí cuál es el otro justamente que yo me veo desnudo es decir estoy desnudo en mi sueño pero los demás pues parece que están bien ok pero yo no me quito la vergüenza de estar desnudo en mi sueño así repito los dos fragmentos armonizan mal entre sí este es como algo muy particular que gracias a una aproximación a la música que he tenido en mi vida podría señalar estos dos fragmentos armonizan mal entonces no armonizan doctor Freud no sí armonizan pero mal la armonía es justamente digamos un equilibrio digamos una impresión que nos viene a partir de digamos sonidos y tiempos ahorita estoy siendo muy grosero porque realmente no me esperaba este tipo de aproximaciones pero lo que nos quiere decir en este caso al respecto de la vergüenza por la desnudez y el hecho de que los demás nos vean normal que ahí hay algo ahí hay una armonía o una mal armonía ese sin sentido que por supuesto tiene todo que ver con lo que hemos venido estudiando desde el principio de este texto está ahí por una razón vamos a continuar poseemos un interesante testimonio de este sueño en su forma parcialmente desfigurada o dislocada por el cumplimiento de deseo no ha sido bien entendido en efecto se ha convertido en la base de un cuento que todos conocemos en la versión de Andersen debe ser Hans Christian Andersen pero a ver el vestido nuevo del emperador y que hace muy poco L. Fulda relaboró poéticamente en su cuento de hadas dramático Der Talisman ah claro cuento de hadas dramático ese no es el título Der Talisman es el título de L. Fulda aquí viene la nota número 4 al respecto de este señor Fulda dramaturgo alemán que vivió de 1862 y hasta 1939 regresamos al texto principal Andersen en el vestido nuevo del emperador narra que dos impostores tejían un rico vestido para el emperador que sería visible sólo para los súbditos buenos y fieles el emperador se paseó con ese vestido invisible y atemorizados por la virtud reveladora de la tela todos hicieron como que no reparaban en su desnudez aquí Freud parecería desviarse digamos de esta concepción del sueño de un sueño mal armonizado pero se aproxima justamente a través de una obra literaria que ya posteriormente hablando ya que el psicoanálisis existe después de la interpretación de los sueños se muestra digamos como una posible aproximación a las obras literarias para no tanto hacer una interpretación de la voluntad o de la persona del autor que es posible pero justo para revelar más acerca de los mecanismos que podemos observar que podemos notar después de el psicoanálisis en toda la raza humana literalmente vamos entonces a continuar ahora bien esta última es la situación de nuestro sueño esta última en la cual todos hicieron que no se daban cuenta de la desnudez del emperador esta última es la situación de nuestro sueño nosotros estamos desnudos eso nos incomoda pero nadie lo nota nadie nos hace el mayor pleito por ir desnudos en el sueño continúa el texto no hace falta mucha audacia para suponer que el contenido onírico no entendido proporcionó una incitación para inventar un modo de vestimenta dentro del cual adquiere pleno sentido la situación que se presenta al recuerdo a ver otra vez doctor Freud porque estuvo difícil eso no hace falta mucha audacia dice Freud para suponer que el contenido onírico no entendido es decir yo no entiendo por qué no me ven mal cuando voy desnudo en mi sueño proporcionó una incitación incitación invitación el principio de para inventar un modo de vestimenta dentro del cual adquiere pleno sentido la situación que se presenta al recuerdo al recuerdo del sueño no dice del sueño dice simplemente al recuerdo ajá aquí siento yo que este capítulo está por demás difícil continúo así se quita a esta su significado originario y se la pone a servicio de fines ajenos ya no estoy entendiendo doctor Freud continúo pero llegaremos a saber que ese malentendido del contenido onírico se produce las más de las veces por la actividad mental consciente de un segundo sistema psíquico y ha de verse en él en este sistema psíquico un factor para la configuración definitiva del sueño sabremos además que en la formación de las ideas obsesivas y de fobias tales malentendidos aún dentro de la misma personalidad desempeñan un papel principal bien ya lo capto y ahora sí lo sigo doctor Freud pero antes de continuar y compartir con ustedes mi comentario aquí al respecto de configuración definitiva del sueño viene la nota número 5 de James Stracci este proceso de entre comillas elaboración secundaria constituye el tema de la sección 1 del capítulo 6 6 páginas 485 y siguientes su aplicación en este mismo cuento de hadas es tratada en una carta a Wilhelm Fliss del 7 de julio de 1897 carta 66 que encontrarán ya en este espacio vale pero entonces vamos a repetir esto hablamos aquí de una diferencia entre lo que nosotros percibimos y lo que los otros perciben de nosotros de nosotros mismos en el sueño de estar desnudo y de estar incómodos por nuestra desnudez digamos en el mundo del sueño no pasa nada cosa totalmente opuesta a nuestra vida cotidiana nosotros en nuestra propia opinión podemos ser los mejores seres humanos y en opinión de otros no aquí por ejemplo sabemos además que en la formación de ideas obsesivas y de fobias tales malentendidos aún dentro de la misma personalidad desempeñan un papel principal ideas obsesivas es que yo soy bueno es que yo soy bueno yo soy bueno yo soy bueno ideas obsesivas son ideas que tienden a repetirse una y otra y otra y otra y otra vez justo para combatir un dicho que llegó de una fuente o de otra o tal vez de muchas fobias fobias aquí ya estamos digamos rozando el terreno de la psicopatología pero no quisiera yo que esto lo tomaran digamos como una solución a las ideas obsesivas o a las fobias se está ahorita abordando digamos de forma muy superficial repito la existencia de dos voces por decirlo así dentro de una conciencia que elabora un sueño una voz que por ejemplo se liga con todas las experiencias previas y que esta voz libremente recorre toda nuestra vida y todo nuestro día desde lo más pequeño hasta lo más importante de nuestros día a día y a partir de todo este material de tremenda tremenda cantidad digamos de material forma un sueño estoy ahorita nuevamente abordando pensamiento inconsciente sueño pero no sólo forman los sueños también se forman las ideas obsesivas y las fobias dice el texto aún dentro de la misma personalidad tales malentendidos desempeñan un papel principal dentro de la misma personalidad en la formación de ideas obsesivas fobias y sueños yo veo algo en mí que me espanta y veo que a los demás no les espanta o lo contrario yo veo algo bueno en mí y los demás más bien me tienen miedo por ponerles un ejemplo podríamos decir es que yo soy buena persona pero mi tía dice que soy un grosero no yo no soy un grosero ¿cómo se atreve? entonces viene la grosería ¿no? esto es digamos como podemos también aproximarnos a estas dos formas de vivirnos a nosotros mismos que ese es el punto ahorita estoy yo introduciendo una cuestión social en cuanto Freud dijo ideas obsesivas y de fobias tales malentendidos es decir yo digo algo pero otras personas dicen otra cosa pero en un sentido estricto en cuanto al sueño estamos hablando de estas dos voces que alternan en nosotros los que soñamos y los que por supuesto para poder reconocer estas dos voces tenemos que analizar nuestros sueños analizar nuestros sueños quiere decir relajarnos primeramente buscar un estado digamos de lo más tranquilo posible y dejar correr un discurso al respecto de nuestros sueños dejar correr un discurso es decir yo soñé esto porque yo soñé con un vaso amarillo porque es que fui a una boda y había una chica muy linda con un vestido amarillo y amarillo mi madre me acuerdo de esa camisa amarilla de mi madre la usó por muchos años cuando me cuidaba y me cargaba yo tendría dos tres años seguramente no sé no sé etcétera etcétera es ligarnos con nosotros a partir de nuestros sueños ideas obsesivas es que no puedo dejar de pensar en esa chica porque porque es así y así y así y así y así sigue y habla bla 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 ustedes dirán y aquí me voy a pegar mucho al abordaje del psicoanálisis james lacan el psicoanálisis es palabrería sí pero es palabrería que nosotros decimos para nosotros mismos repito y esto lo estamos abordando desde el principio de este capítulo el psicoanálisis no es una forma de educación el psicoanálisis no está hecho para educarnos y hacernos mejores personas morales cívicas seres humanos etcétera eso no es así para eso nos escribió la interpretación de los sueños si tú no quieres saber por qué una idea te viene una y otra y otra vez y otra vez eso tendría que ser considerado tendría que ser considerado como un derecho humano básico digámoslo así y estoy ahorita saliéndome de la escuela de la psicología tener el derecho de estar enfermo mentalmente ¿por qué? porque no quiero ser honesto por ponerles un ejemplo ¿no? y de las fobias uy es que qué miedo una pluma no qué terrible pues si quieres puedes quedarte con ese miedo ¿por qué no? estoy ahorita exagerando por supuesto pero ciertamente esto que les comento pese a ser una exageración es algo que urge y justamente por eso escribo yo un título y un subtítulo al que yo le digo psicoanálisis del estado si nosotros como individuos nos dedicamos a perseguir a los demás porque son enfermos mentales a pesar de que no hay un solo ejemplo en toda la historia de la humanidad de una persona sana mentalmente no la hay ¿por qué? si no hay en toda la historia de la humanidad una persona sana mentalmente buscamos la salud mental ¿por qué? ah no bueno es que mejor no digas nada vamos a continuar esto ya por supuesto estoy metiendo mucho de mi elaboración de mi apropiación de la teoría psicoanalítica de mi vivencia de la teoría psicoanalítica por supuesto que digamos ya en mi práctica del psicoanálisis yo podría identificar ideas obsesivas yo podría identificar fobias pero no me empeño en curarlas no me empeño en decir a ver eso no se dice eso no se piensa eso no se hace ¿por qué? dígame ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué esa idea le sigue regresando una y otra vez? ¿por qué tiene miedo a una pluma? ¿por qué? ¿por qué no quiere saber nada de sus sueños? damita caballero ¿por qué? es que me recuerdan a mi padre es que me recuerdan a mi madre es que me recuerdan a algo que vivía ahí así así ok pero si no quiere lo dejamos aquí no hable no hablemos no hable usted vamos a continuar repito sabremos además que en la formación de las ideas obsesivas y de fobias tales malentendidos entre lo que decimos nosotros de nosotros mismos repito me avergüenza estar desnudo en mi sueño pero otras personas no ven mi desnudo continúo aún dentro de la misma personalidad desempeñan un papel principal en las ideas obsesivas y en las fobias así como en los sueños continuamos también respecto de nuestro sueño puede indicarse el lugar de donde se tomó el material para la reinterpretación el impostor es el sueño el emperador es el soñante mismo y la tendencia moralizante deja traslucir un oscuro saber de que en el contenido onírico latente están en juego deseos no permitidos sacrificados a la represión antes de continuar debo comentarles que para este momento de la interpretación de los sueños del texto que estamos abordando se ha hablado muy poco de represión se habló en el capítulo pasado pero muy poco muy superficialmente el sueño es el impostor el sueño es el que nos entrega digámoslo así el traje el emperador somos los que soñamos y la tendencia moralizante la tendencia a condenar que sería condenarnos y que no encontramos en nosotros en nuestro sueño deja traslucir deja percibir deja nos deja ver a quien analiza un oscuro saber de que en el contenido onírico latente en estos pensamientos inconscientes están en juego deseos no permitidos sacrificados a la represión represión sofocación sofocamiento un deseo no permitido que yo tengo y que justo porque yo no lo permito lo entrego a ese empeño de no saber nada de ese deseo que puede ser muy sencillo y eso se los comparto aquí entre nos el deseo de el estar enojado con una persona querida así de sencillo así de sencillo puede ser no quiero ver a una persona deseo no permitido pero tengo que verlo tengo que verla deseo no permitido sacrificado a la represión bueno es que si deseo verla si deseo verlo pero no quiero pero si entonces cuál es la solución reprimamos es decir eso que yo quiero eso que yo quiero lo vamos a hacer a un lado lo voy a aventar por allá y ya no voy a saber nada de él de ella de la pluma del vaso amarillo y entonces estamos tranquilos a gustos en paz hasta que esa pluma hasta que se vas amarillo hasta que lo amarillo hasta que todo regresa mis queridos escuchas todo regresa es que eso eso es lo hermoso y también lo terrible de la mente que en el sentido en el cual nosotros no nos o nos empeñamos en no ver las cosas las cosas terminan por regresar las relaciones terminan por repetirse en otras relaciones las ideas esas que dijimos ya no quiero pensar en eso ya no quiero pensar en eso y encontramos otra cosa y esa otra cosa nos obsesiona y regresa ya no sé es decir ya no sé ni para dónde ver porque para donde yo vea hay obsesión hay fobias dejé la dejé la fobia de los gatos para ahora encontrar una fobia hacia la luz hacia un olor a caminar etcétera ¿no? vamos a continuar el contexto en que emergen tales sueños durante mis análisis de neuróticos no me deja duda alguna en efecto de que en la base del sueño hay un recuerdo de la primera infancia solo nuestra infancia fue el tiempo en que familiares niñeras sirvientas y visitas nos vieron sin ropas y en esa época no nos avergonzábamos de nuestra desnudez nota pide página número 6 que nos dice los niños en pero aparecen también en el cuento en efecto un niño pequeño exclama de pronto pero no tiene nada puesto hablando del cuento del traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen regresamos al texto principal en muchos niños puede observarse incluso a edad no tan temprana que su desnudez les produce como una embriaguez en lugar de avergonzarlos es decir estoy desnudo que feliz soy porque debería estar avergonzado de estar desnudo porque no estás desnudo tú o tú o tú esta embriaguez es decir y justamente aquí se deja entrever un poquito un poquitito de la sexualidad infantil con sexualidad infantil no apelo yo a una condena de la naturaleza infantil sino más bien los invito a ustedes a recordar esa alegría de estar desnudos y es una alegría que también se asocia con la práctica del psicoanálisis en mi libro en los primeros en las primeras páginas expongo como el psicoanálisis no nos expone frente al analista esa ha sido su profesión desde hace muchísimo tiempo espero pero nos expone a nosotros mismos como desnudos frente a nosotros mismos y hay vergüenzas sí hay culpas también hay miedos claro pero es humano por eso es que yo encuentro vida en el psicoanálisis esta digamoslo así embriaguez esta alegría de hallarme yo frente a mí a veces amando a veces odiando a seres muy queridos a veces que yo quiero ver a veces que yo no quiero ver para que yo hubiera dicho no quiero verla y aún así la voy a ver fue porque tuve que hacer un trabajo conmigo ¿por qué no quiero verla? uno dos tres cuatro cinco sí tienes razón pero quiero verla también porque quiero aclarar esto que estoy viviendo esto que estamos pasando esto que a mí ciertamente no me deja tranquilo vamos a verla entonces y fuimos y se aclaró se aclaró debo también ser muy específico tal vez no de la forma que me hubiera gustado pero se aclaró ese tipo de desnudez frente a uno mismo frente a los demás posibilita nuevas formas de relacionarse justamente con uno mismo y con los demás formas en las cuales yo no estoy obligado de ninguna manera a aceptar todo de todos ahí está mi libro justamente de eso trata mi libro no tenemos que aceptar todo de todos nosotros como individuos no los estados es una cosa muy distinta pero eso ya no lo voy a decir aquí compren mi libro vamos a continuar hablando de los niños ríen dan saltos en derredor se golpean el cuerpo hasta que la madre o quien está presente los reprende por ello diciéndoles epa eso es un escándalo no se hace es frecuente que los niños muestren apetencia de exhibición apenas pueden irse a una aldea cualquiera de nuestra campaña sin encontrar a un pequeño de dos a tres años que no se levante la camisita frente al que pasa como en su honor uno de mis pacientes ha conservado en su memoria consciente una escena de cuando tenía ocho años después de quitarse la ropa para irse a dormir quiso entrar bailoteando en camisa a la habitación de su hermanita vecina de la suya es decir la habitación y una persona de servicio se lo prohibió en la historia infantil de ciertos neuróticos el desnudarse frente a niños del otro sexo cumple importante papel en la paranoia en la obsesión de que a uno lo observan cuando se viste o desviste ha de reconducirse a esas vivencias entre los perversos existe una clase la de los exhibicionistas en que este impulso infantil se ha elevado a la condición de síntoma aquí justamente nos deja ver cómo es que Freud percibía el síntoma ya no como un médico neurólogo ya no como un tengo que quitarte ese síntoma sino como una forma en la cual el individuo se relaciona con su propio deseo sexual cómo se excita sexualmente estas personas ahí lo dice perversos perversos ¿por qué? pues porque toman eso el exhibicionismo y de ahí nace todo pero perversos quiero también dejarlo en claro no como una condena moral no como eres un perverso eres una perversa y no te quiero volver a ver no eres un ser humano ya llegaremos a ello tal vez no en la interpretación de los sueños pero sí en tres ensayos para una teoría sexual la constitución sexual infantil es polimorfa y perversa esto quiere decir no hay moral en lo inconsciente esto quiere decir los niños son felices los niños son felices aquí es justamente donde yo introduzco mi trabajo de la obra de Sigmund Freud no se trata de perseguir de condenar de reprender a los niños se trata de relacionarnos con nosotros mismos y por supuesto de introducir la palabra en todo esto este impulso infantil de los exhibicionistas se ha elevado a la condición de síntoma nota número 7 dice Stracci esta alusión a las perversiones como remanentes de la actividad sexual infantil prefigura el análisis de la pulsión sexual en tres ensayos de teoría sexual Freud 1905 cinco años después del texto que estamos leyendo vale continúa el texto principal esta infancia desprovista de vergüenza nos aparece cuando después miramos atrás como un paraíso y el paraíso mismo no es más que la fantasía colectiva de la infancia del individuo esto también lo trato en mi libro esto también de hecho tengo un video en TikTok un video que dice traídos a un mundo pristino quiere decir traídos nosotros como seres humanos como niños a un mundo resplandeciente a un mundo lleno de felicidad el paraíso dice Freud esto no es una desmentida la religión debo asegurarlo debo también nombrarlo permítame dice el texto por eso también en el paraíso los hombres están desnudos y no se avergüenzan unos de otros hasta el momento en que despierta despiertan la vergüenza y la angustia ellos son expulsados de allí y comienzan la vida sexual y el trabajo de la cultura miren no es que no es que el doctor Freud esté preocupado por digamos desmentir la religión desmentir o no la religión es que simplemente toma las palabras literales del génesis permítame un chocolate me sirve también para relajar mi mi voz relajar mi mis es un chocolate sin azúcar por si se lo preguntan ay que rico para relajarme en general entonces aquí Freud tomó literalmente palabras del génesis situaciones escritas en la biblia en el génesis primeros capítulos para ilustrar la introducción de los niños de la experiencia infantil a la experiencia dice del trabajo de la cultura socialmente digámoslo así eso también lo abordo exhaustivamente en mi libro pero vamos a continuar ahora bien a ese paraíso puede el sueño hacernos retroceder todas las noches ya he formulado de las en las páginas 231 y 232 nos dice Strachi continúa el texto ya he formulado la conjetura de que las impresiones de la primera infancia del periodo prehistórico hasta cumplido el tercer año más o menos en sí y por sí quizás sí que importe ya su contenido demandan reproducciones y por tanto cuando dice demandan reproducciones son los sueños por favor no 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 se me alteren aquí son los sueños las reproducciones y por tanto su repetición es un cumplimiento de deseo repetición de que de las experiencias infantiles en nuestros sueños nota número 8 esta afirmación parece esbozar como dibujar por encima algunas de las ideas que se pondrían 20 años después en el texto más allá del principio del placer 1920 continúa el texto principal los sueños de desnudez son entonces sueños de exhibición nota número 9 agregada en 1911 Ferenczi en 1910 ha comunicado cierto número de interesantes sueños de desnudez sobrevenidos a mujeres ellos se dejan reconducir sin dificultad al placer exhibicionista infantil pero por muchos rasgos divergen del sueño típico de desnudez considerado en el texto es cierto olvidé algo quién será quién será permítame un segundo me tengo que tengo que contestar esto pero no quiero yo dejar de leer me lo acaban de enviar pero si lo dejo a ver vamos a ver entonces esto estaba la nota número 9 nos regresamos al texto principal permítame un segundo esto es muy importante un segundo un segundo ok el núcleo del sueño de exhibición lo forman la figura propia no vista como la de un niño sino tal como es en el presente y la falta de vestido es decir sin ropa que aparece desdibujada por la superposición de tantos recuerdos posteriores de descuido en el vestir o por obra de la censura es decir yo me sueño desnudo pero yo no quiero estar desnudo porque me da pena y entonces ya no sé si estoy desnudo a eso se refiere por obra de la censura esto ocurre en el sueño y por supuesto que ocurre también en la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos a través de nuestro pensamiento pero vamos a dejarlo así continuamos a ellos se suman las personas frente a las cuales nos avergonzamos no conozco ningún ejemplo en que reaparezcan en el sueño los espectadores reales de aquellas exhibiciones infantiles es que el sueño casi nunca constituye un simple recuerdo esto es importante permítanme y cosa notable las personas a que se dirigió en la infancia nuestro interés sexual son omitidas en todas las reproducciones del sueño de la histeria y de la neurosis obsesiva solo la paranoia reinstala a los espectadores wow y aunque permanezcan invisibles con fanática convicción infiere su presencia ahora aquí es algo muy delicado por cuanto digamos ya estamos introduciéndonos poco a poco a la sexualidad infantil justo el título de mi libro repito sexualidad infantil y crimen cuando dice Freud las personas a que se dirigió en la infancia nuestro interés sexual son omitidas no se ven en los sueños en estos sueños donde estamos desnudos donde no tenemos ropa y nos avergonzamos en el sueño claro está no vemos a esas personas a las cuales quisimos en nuestro periodo infantil aquí con estoy introduciendo yo la palabra querer quisimos el verbo pasado la conjugación pasada del verbo querer se trata entonces de concebir una sexualidad distinta a la que conocemos como adultos interés sexual podremos también sustituir esta palabra interés sexual como atención como cariño como amor aquellas personas que nosotros en nuestra más tierna infancia amamos y odiamos también por igual son omitidas es decir no están en esos sueños donde estamos desnudos y luego y luego y luego continúa el texto de la histeria y de la neurosis obsesiva es decir no sólo ya estamos hablando de sueños estamos hablando también de manifestaciones neuróticas esas personas a las cuales dirigimos nuestro cariño nuestro amor nuestro interés sexual siendo pequeños se me ocurre otra forma de aproximarnos a la sexualidad que nos hicieron sentir queridos amados que nos dieron atención eso es justamente no es la sexualidad infantil no radica digámoslo en un aspecto ¿cómo decirlo? condenable es una forma en la cual Freud nombra la naturaleza infantil esa naturaleza libre y bella de la cual gozamos todos y cada uno de los seres humanos vivos pero bueno este continuamos ¿no? sólo en la paranoia reinstala a los espectadores es decir y aquí es algo que iremos viendo no creo que en este capítulo pero sí en otros en otros textos tenemos que las neurosis es una forma de vivirse a uno mismo y vivir a los demás vivir al respecto de los demás la paranoia es otra forma aquí nos dice reinstala a los espectadores ahí sí están esos que nos cuidaron entre comillas porque lo podemos poner en duda esos que nos amaron esos que nos quisieron están allá atrás y nos están bien y nos están persiguiendo ¿por qué no? aunque permanezcan invisibles aunque volteemos y no estén y no hay nadie pero nos sentimos observados esa es la paranoia y nos sentimos atemorizados de lo que va a venir porque hicimos algo que puede ser que no les haya gustado y me están viendo aunque no hay nadie a mi alrededor me están viendo dice el texto literalmente con fanática convicción infiere su presencia es que yo sé que esto quiere decir por ejemplo esta es otra forma de paranoia que Dios me ve y me va a castigar porque pensé mal las cosas qué miedo y ya pasan muchas cosas este continúa el texto aquí está lo que el sueño pone en su lugar entre comillas muchas personas extrañas que no hacen caso del espectáculo que se les ofrece es decir nuestra desnudez es precisamente lo opuesto de deseo de aquella única persona de aquella única persona bien familiar a quien se ofrece el desnudamiento mira aquí ya introduce otra forma en la cual nosotros expresamos nuestro amor de pequeños mamá papá abuelo abuela hermano aquí estoy desnudo qué feliz soy pero es justamente lo que aquí pone digamos de manifiesto acerca de la naturaleza infantil para los niños no hay ningún problema con eso están felices por estar desnudos es más yo ahorita tengo mucho calor me gustaría estarlo pero no puedo hacerlo porque estoy grabando pero si no estuviera grabando por favor qué espero vámonos ropa porque también estoy solo o eso creo no no es cierto estoy jugando ya entonces a ver entonces si regresamos a la naturaleza infantil la naturaleza alegre del verse a uno mismo desnudo no hay nada de malo en nuestro cuerpo porque tendríamos que estar avergonzados que Freud lleva por supuesto la religión y que Freud regresa al sueño continúa el texto además es frecuente antes de continuar es que este es justamente algo que hay que destacar es cierto los niños pueden ser justamente muy alegres y muy inocentes esa es la naturaleza infantil la inocencia justamente pero hay que ponerles un límite hay que indicarles que eso de lo que tanto gozan que puede ser su cuerpo desnudo puede ser estar enseñándose frente a otras personas puede ponerlos puede ponerlos en una situación de mucha vulnerabilidad puede ponerlos literalmente en peligro esto es muy importante también digamos que y eso también lo abordo en mi libro la naturaleza infantil repito la naturaleza infantil nos coloca a todos aquellos que queremos vivir frente a una situación digamos descarnada frente al mundo en la cual si nosotros nos presentamos tal cual es posible que nos maten literalmente no estoy ahorita exagerando no estoy poniendo no estoy usando contenido simbólico no estoy tratando digamos de espantarlos tampoco es cuestión de ser precavidos es cuestión de buscar y no entregarse a la primera provocación y esto hablo de un sentido amoroso vamos a conocer a lo largo de nuestra vida muchas personas no tenemos que quedarnos con la primera persona que nos dice sí con la primera persona que nos sonríe a veces está más bien esa esa ese afán amoroso situado y cimentado en una fantasía que en una realidad una sonrisa puede ser simplemente una muestra de cortesía y nosotros hombres o mujeres por igual vemos en una sonrisa la razón por la cual seguimos vivos está bien pero el amor es otra cosa y el amor justamente da vida vamos a continuar entonces tengan cuidado por favor sé que no tiene nada de malo estar desnudos pero hay que tener cuidado simplemente tengamos cuidado y cuidemos también a nuestros pequeños cuidemos a nuestros hijos a nuestros sobrinos a nuestros vecinos también este bueno voy a dejarlo hasta aquí por supuesto si tienen cualquier comentario en la caja de comentarios no voy a dejar de hacer estos videos voy a seguir también trabajando al respecto en la divulgación de mi propio libro y este es un tema recurrente vamos entonces a continuar además es frecuente que aparezcan en los sueños esto ya lo leí muchas personas extrañas en cualquier otro contexto siempre significan en cuanto a opuesto de deseo un secreto entre comillas nota pie de página número 10 este punto se menciona también en el artículo cuyo título es sobre los recuerdos encubridores esto está en el volumen 3 ya está en este espacio por razones obvias la presencia de entre comillas toda la familia cierra comillas en un sueño tiene el mismo significado es decir esto es algo que también no se había visto en la interpretación de los sueños permítame el chocolate me llama a veces las cosas se presentan como su opuesto justamente su opuesto real su opuesto no simbólico es que es justamente efectivo lo que lo que ocurrió en realidad vemos en el sueño lo contrario en el sueño vemos muchas personas en realidad eso ocurrió en secreto o muchas personas extrañas en realidad fue solo una única persona y no es extraña no fue extraña y continúo es que está riquísimo el chocolate gracias repárese en que también la restitución uy que rico repárese en que también la restitución de la situación antigua tal como se cumple en la paranoia obedece a esta oposición ya no se está solo con toda seguridad nos observan pero los observadores son entre comillas muchas personas extrañas curiosamente indeterminadas cierra comillas por otra parte en el sueño de exhibición la represión tiene algo que decir la sensación penosa del sueño es sin duda la reacción del segundo sistema psíquico ante el hecho de que el contenido de la escena de exhibición desestimado por él haya alcanzado no obstante representación a ver repitamos otra vez la sensación penosa del sueño es sin duda es decir yo estoy apenado en mi sueño porque estoy desnudo es la reacción del segundo sistema psíquico segundo sistema psíquico aquí no se ha hablado mucho al respecto de una organización de sistemas y esto lo puedo hacer ya por mi trabajo previo de la obra de Sigmund Freud un segundo sistema psíquico estamos hablando de la conciencia estamos hablando del yo estamos hablando de una crítica que nosotros dirigimos a nosotros mismos y debo aquí señalar que es una crítica real y que es una crítica valedera no voy a tomar la represión como algo a condenar no voy a tomar ese digamos ocultamiento que nosotros hacemos de nosotros mismos para nosotros mismos voy a repetirlo porque los vecinos de repente soltaron a sus perros ese ocultamiento que nosotros hacemos de nosotros mismos por nosotros mismos para nosotros mismos malditos perros represión no es un castigo que viene de afuera no es un aplastamiento que viene de afuera es un aplastamiento que viene de nosotros mismos hacia nosotros mismos por nosotros mismos los vecinos en serio todo ocurre cuando lees a Freud pero vamos a continuar entonces este segundo sistema psíquico un sistema que reprime no es la realidad estamos hablando de la interacción de nosotros con nosotros mismos perdón continúo esta sensación penosa del sueño que vergüenza que estoy desnudo en el sueño es porque en ese sueño ya se introdujo un pensamiento represor no de un sistema patriarcal no de una mamá un papá no de un abuelo castrante castigador sino del mismo soñante de la misma soñante esto está fortísimo importantísimo repito la sensación penosa del sueño es sin duda la reacción del segundo sistema psíquico ante el hecho de que el contenido de la escena de exhibición desestimado por él haya alcanzado no obstante representación aquí ya estamos entrando digamos en un terreno complicado hablamos de pensamientos inconscientes muy al principio de este capítulo hablamos del sueño manifiesto como lo recordamos hablamos de que hay una relación entre uno y otro hablamos de que también de toda esa relación entre sueño y pensamiento inconsciente encontramos una relación con nuestra propia infancia que ya ahorita hemos ido expandiendo digamos en la concepción del psicoanálisis y hallamos justamente entre el pensamiento inconsciente o latente y el contenido manifiesto un segundo sistema psíquico es decir entre que estamos dormidos y despiertos no dejamos de pensar y no dejamos de percibirnos a nosotros mismos y esa percepción que tenemos de nosotros de nuestros valores de nuestros nuestro ser y lo que queremos hacer con nosotros no se cancela en el sueño el sueño y esto es algo que también es importante notar es verdad que esos pensamientos inconscientes libres para asociarse entre ellos están más vivos que nunca y es justamente a raíz de esta vida aparte de nuestra propia voluntad se forman nuestros sueños sin embargo hay algo todavía que ya está dejando entre ver Freud hay un algo que somos nosotros ya no tenemos por qué ocultarlo tampoco tengo por qué huir de esa de ese contenido de esa de esa idea nosotros mismos no dejamos de sentir vergüenza en nuestros sueños nosotros no dejamos de sentir culpa por algo que ocurre en nuestros sueños y de lo cual nosotros no tenemos mayor poder y sin embargo esa vergüenza esa culpa si hace un efecto en el sueño que justamente entre que estamos desnudos no estamos desnudos no sabemos qué está pasando pero sentimos vergüenza ahí ya hubo algo un deseo que viene de nosotros mismos por presentarnos a los demás de forma aceptable pero de repente pues no es así y está la impresión en nosotros de que qué vergüenza qué malo qué malo soy porque estoy desnudo continúa el texto y esto todo en el todo en el sueño aquí justamente ya se nombra en este capítulo la palabra representación abstracción que en este en este contexto podemos usarlo como representación incluso teatral teatral repito una representación teatral es decir así lo vimos en nuestro sueño continúa el texto para evitar esa sensación esa sensación penosa esa sensación de vergüenza la escena no habría debido reanimarse es decir en nuestra infancia felices éramos de mostrarnos desnudos desnudos a cualquier persona en nuestra vida real en nuestra infancia lo más probable es que se nos haya castigado por andar desnudos aquí y allá y sin embargo el deseo de andar desnudos puede mostrarse en nuestros sueños como algo que soñamos ajá y sin embargo en esos sueños que nosotros tenemos de estar desnudos no estamos felices como en nuestra infancia estamos más bien avergonzados de nuestra desnudez aquí cuando dice Freud para evitar esa vergüenza esa sensación la escena el estar desnudo no habría debido reanimarse para no estar avergonzados de nuestra desnudez no hubiéramos soñado que estábamos desnudos y sin embargo soñamos desnudos es decir nuestro cuerpo desnudo continúa el texto de la sensación de parálisis volveremos a ocuparnos después entre paréntesis página 340 y siguientes en el sueño sirve excelentemente para figurar el conflicto de la voluntad el no perdonen mi risa pero es que esto es maravilloso subarashi esto es maravilloso del trabajo de Freud que ya les había comentado en los textos en los capítulos pasados Freud me confrontó y el Freud mismo me revivió en uno de los capítulos pasados en el sentido en el que vaya encontré consuelo ahorita es como decirlo un tema que he querido abordar que he querido escribir y que no me he dado tiempo el conflicto de la voluntad el no continúo con el texto de acuerdo con el propósito inconsciente la exhibición debe continuarse y de acuerdo con la exigencia de la censura debe interrumpirse dos voluntades una inconsciente infantil reprimida reprimida y otra digámoslo así más avanzada madura etcétera la voluntad propósito inconsciente infantil dice quiero estar desnudo y sin embargo nuestra conciencia nuestro yo nos dice no entonces debe interrumpirse censura la exhibición debe continuarse y de acuerdo con la exigencia de la censura debe interrumpirse estos opuestos quiero estar desnudo pero no no te voy a dejar estar desnudo porque porque te voy a cuidar chocan y de ahí sale el sueño y por eso no solo el sueño sino también los síntomas pero vamos a continuar ahorita esto de los síntomas solo lo menciono muy superficialmente continuamos las relaciones de nuestros sueños típicos con las sagas y otros materiales de la creación literaria no son por cierto aisladas sino contingentes contingentes hay una relación estrecha entre los sueños típicos y las sagas historias de leyenda digámoslo así sagas sagas en un caso continuó el texto la penetrante mirada de un creador literario ha reconocido analíticamente el proceso de las metamor de metamorfosis de que el escritor es instrumento y lo persiguió en la dirección inversa vale decir recondujo la creación literaria al sueño un amigo llamó mi atención sobre el siguiente pasaje del voy a latinizarlo ya saben que mi alemán es pésimo grune Heinrich parte 3 capítulo 2 de Gottfried Keller esto viene entre comillas es decir es una cita literal ok 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 no le deseo querido Lee que alguna vez llegue usted a experimentar la picante y deliciosa verdad de la situación de Odiseo cuando apareció desnudo y cubierto de barro ante Náusica y sus compañeras quiere usted saber cómo puede ocurrir consideremos el ejemplo si separado de su patria y de todo lo que le es querido errante por países extraños ha visto usted mucho y ha sufrido mucho y se encuentra abrumado por cuitas y preocupaciones miserable y abandonado indefectiblemente soñará cada noche que se acerca a su patria la verá brillar y pintarse con los más hermosos colores y figuras dulces exquisitas y amadas vendrán a su encuentro y de pronto descubrirá usted que marcha lacerado desnudo y cubierto de polvo vergüenza indecible y angustia lo sobrecogerán querrá usted cubrirse ocultarse y despertará bañado en sudor este es desde que existen los hombres el sueño del cuitado cuitado es decir afligido del náufrago que así Homero extrajo esa situación de la esencia más profunda y eterna de la humanidad ahí se finaliza la cita literal de Gottfried Keller repito el título del texto Grun Heinrich o Heinrich y antes de continuar no recordaba yo este texto y les soy sincero tampoco lo recordé cuando escribía mi libro pero al menos puedo mencionar dos pasajes muy similares a esto que acabo de compartir con ustedes casi a la calca casi a la calca pasajes en los cuales yo procuro digamos en base a esta experiencia de una persona en el extranjero acercarme a la experiencia infantil ajá dicho sea de paso los días miércoles estoy yo compartiendo una lectura de esta primera edición de mi libro en este canal por supuesto están invitados esto será a las 12 del mediodía aquí bueno según la hora de la Ciudad de México de todos modos los vídeos se quedarán en mi canal de YouTube para que digamos tengan ustedes el acceso digamos al material que yo mismo he elaborado y a la también como decirlo al trabajo por supuesto que estoy haciendo para la segunda edición de mi libro continuamos con el texto principal ya no estamos lejos de terminar me temo que tendré que separar este capítulo en dos vídeos porque ha sido un capítulo de mucho contenido y riquísimo contenido no lo cambiaría yo por nada nada más falta que no se esté grabando no si se está grabando hablando de voluntad contraria hablando de quiero pero no vamos a continuar bien la esencia más profunda y eterna de la humanidad que el poeta cuenta con poder despertar en su auditorio son aquellas mociones mociones impulsos deseos empujo de la vida del alma que tienen su raíz en la infancia que después se hizo prehistoria tras los deseos intachables y susceptibles de conciencia del expatriado en el sueño irrumpen los deseos infantiles sofocados y prohibidos y por eso el sueño que objetiva la saga de náusica se vuelca generalmente en sueño de angustia antes antes de continuar no solo en el sueño de angustia queridos escuchas sino también en nuestra realidad social justo de ahí nace digamos de mi contacto con la realidad social en una de las ciudades más peligrosas del mundo la ciudad de México más grandes es de donde yo me apoyo les recuerdo yo trabajo y al rato me toca turno al rato tengo guardia son las 8 de la noche en este momento del 28 de marzo del 2021 al rato tengo trabajo tengo guardia en el trabajo entro a las 10 de la noche salgo mañana a las 10 de la a las 9 de la mañana pero bueno esto ha sido mi vida sueño de angustia no solo sueño de angustia queridos escuchas es nuestra realidad social un sueño de angustia interminable por eso dije sexualidad infantil y crimen psicoanálisis del estado número 1 trabajo en el 2 ya tiene título la dialéctica del castigo pero bueno algo que pude notar y esto se los comparto rápido lo he dicho en otros momentos aquí en mi espacio aquí en las grabaciones que he hecho de podcast de análisis de Freud nosotros como adultos sabemos no pensamos sabemos como certeza si no cuidamos a los niños los niños mueren los niños necesitan de cuidados y sin embargo mi texto mi investigación me demostró que los niños por lo general al ser niños al ser inocentes no saben que necesitan cuidado y cuando les damos ese cuidado su reacción hacia los cuidadores es odio puro también hay amor puro y cuando hablo de puro quiero decir directo sin censura ajá es una doble naturaleza la infantil para ellos no hay distinción amor-odio amor o odio en lo inconsciente tampoco hay esa distinción no quiero ya detenerme mucho ya estamos terminando como les había dicho voy a dividir lo que sigue en otro video porque este resultó ser un video mucho más extenso y además tengo al rato una guardia en el trabajo mi propio sueño dice Freud ya mencionado en las páginas 249 250 en que yo subía precipitadamente las escaleras y que de pronto se mudó en un quedarse clavado en el escalón esto todo esto está unido por guiones quedarse clavado en el escalón es también un sueño de exhibición pues presenta los fragmentos esenciales que componen a este tendría que poderse reconducir entonces a vivencias infantiles y el conocerlas perdón y el conocerlas el conocer estas vivencias infantiles tendría que proporcionarnos esclarecimiento sobre la medida en que la conducta que la mujer de servicio tiene hacia mí en el sueño y su reproche de haberme emporcado de haberle emporcado la alfombra contribuyen a darle la posición que ocupa en el sueño en otras palabras ese regaño que nos cuenta Freud en su sueño vino porque esa mujer fue en el sueño la sustituta de su mamá porque te encueras niño Freud porque ensucias la alfombra niño Freud porque me ensucias la alfombra hijo Sigmund Freud continúa el texto ahora realmente puedo aportar los esclarecimientos deseados en un psicoanálisis se aprende a reinterpretar la proximidad temporal como una trama objetiva referencia página 320 pero vamos a continuar dos pensamientos en apariencia inconexos o que no tienen relación vale que se siguen inmediatamente uno al otro pertenecen a una unidad que ha de descubrirse así como una A y una B que yo escribo una junto a la otra deben pronunciarse como una sílaba up algo parecido ocurre en la sucesión de sueños encadenados el sueño de las escaleras ya mencionado está extraído de una serie de sueños cuyos eslabones me son conocidos por la interpretación y si se incluye en esa serie tiene que pertenecer a la misma trama repito si se incluye el sueño si ese sueño se incluye en esa misma serie en esa cadena de sueños tiene que pertenecer a la misma trama es decir tienen que decir lo mismo de manera diferente esos sueños esa cadena de sueños esos sueños que vinieron para Freud uno tras otro continúa el texto ahora bien en la base de los otros sueños que se insertan en ella está el recuerdo de una niñera que me cuidó desde algún momento al final de la lactancia hasta la edad de dos años y medio en mi conciencia ha quedado un oscuro recuerdo de ella según los informes que no hay que no ha mucho es decir que no hace mucho tiempo recibí de mi madre ella era vieja y odiosa no la madre sino la niñera pero muy lista y capaz y según las inferencias que yo puedo extraer de mis sueños no siempre me otorgó el trato más amable y me dirigió duras palabras cada vez que no respondí satisfactoriamente a sus preceptos educativos en materia de limpieza entonces aquí yo me equivoqué no era la madre de Freud era esta cuidadora esta niñera que tomó por supuesto lugar en el sueño de modo distinto de modo actual recordemos el sueño que Freud sube rápido las escaleras y se encuentra con la criada de su paciente en el sueño pero y justo lo que está diciendo ahorita Freud es que esa imagen esa mujer que le hizo clavarse en la escalera era la representante de su propia historia con respecto digámoslo a los límites con respecto a la educación que yo si mal no recuerdo a leer aquel sueño les dije doctor Freud que cochino es usted ¿por qué? porque va escupiendo en la escalera eso ocurría en el sueño si mal no recuerdo y si mal no recuerdo también ocurría hasta cierto punto en su vida real en su práctica en su este en sus visitas a su paciente pero vamos a vamos a continuar y aquí finaliza esta primera parte de la de los sueños típicos por eso en la medida en que la mujer de servicio se empeña en proseguir esa labor educativa ella reclama que yo la trate en el sueño como la encarnación de la vieja prehistórica de su niñera vieja prehistórica cabe suponer que el niño dio su amor a esa educadora a pesar de sus malos tratos claro que sí a eso estoy totalmente de acuerdo nota número 11 he aquí una sobreinterpretación de este sueño puesto que spuken trasguear es decir spuken es del alemán se traduce en español como trasguear es propio de los espíritus esputar spuken en la escalera estupar es escupir en la escalera daría en una traducción libre spirit de escalier o espíritu de escalera continúa el texto tener entre comillas espíritu de la escalera significa en francés que a uno le falta prontitud que a uno es lento en otras palabras es algo que realmente tengo que reprocharme le habrá faltado también a la niñera prontitud hoy viene una palabra grande en alemán salfertigkeit literalmente prontitud para golpear aquí es otra otra este voy a tratar de aproximarme otra vez a este texto le habrá faltado también a la niñera prontitud literalmente prontitud para golpear es decir ella me habrá sido paciente habrá tenido paciencia conmigo o más bien me pegaba seguido y yo realmente no me acuerdo aquí finaliza la nota pero continúa James Stracci Freud se refiere a esta niñera en su texto psicopatología de la vida cotidiana volumen 6 de la edición amor horror está de aquí y con mayor detalle en sus cartas a Wilhelm Fleiss del 3 y 4 y del 15 de octubre de 1897 cartas 70 y 71 que encontrarán en el volumen 1 de la edición amor horror 2 aquí terminamos entonces la primera parte de los sueños típicos ha sido un trabajo a mi gusto hermoso claro está no hermoso yo el trabajo lo que Freud y el chocolate permiten y el agua bendita agua espero que sepan disculparme tenía yo realmente que atender el teléfono me tardé menos de un minuto pero otra cosa es que no puedo ahorita editar los videos no creo necesario tampoco más bien yo les invitaré a tener un poquito de paciencia estoy ahorita sumamente revolucionado en cuanto a la divulgación de mi propio libro de hecho les invitaría que me sigan en redes sociales que están en el banner de mi canal de youtube encontrarán mi facebook y administro una página en facebook llamada el ombligo del sueño esa página es mía me estoy relacionando con psicoanalistas de todo el mundo y estoy muy feliz por ello estoy muy feliz por poder contribuir no solo al psicoanálisis sino también a la humanidad entera eso es algo único que solo el psicoanálisis me ha dado voy entonces bueno el chocolate ay bendito chocolate vamos a dejar hasta aquí cuídense mucho yo prometo cuidarme al rato que vaya a trabajar voy a poner mucha atención en lo que está a mi alrededor bonita noche bonita tarde mañana lo que ustedes estén viviendo deseo en verdad que estén muy bien y que nos veamos pronto cuídense chau y bueno chau chau